Buenas damas y caballeros Oh, mirad, si En nuestra final destination No sé dónde Bueno, señora Oh, desaparecidos Vamos a decir Que las condiciones de esta vereda No son de las mejores que digamos Pero bueno Al menos se puede Caminar Y transitar Y bicicletear Claro Esto, si no me equivoco Es lo que supo ser la Escuela Mecónica de la Armada La mejor conocida como ESMA Pero ahora no sé qué nombre tiene O sea que... Vamos a tener que averiguar y... Ah, las esculturas que están al fondo Tengo que ver si me dejan pasar ¡Ay, qué bonito! Bueno, para allá... Uy, cuidado Para la izquierda Podemos encontrar... Y me parece que acá se nos acabó el caminito, eh Jejeje ¡No! ¡Sí! ¡Sí, Viajardo! ¡Sí! Soy José Viajardo y te indico que acá Tenemos un... 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 Un puente ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Mirá! ¡Por Dios bendito de la gloria! ¡Mirá! 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 Trencito Mirá que lindo, che Está hermoso, pero va No se puede No se puede Ah, quizás si me podría ir por ahí Pero como digo, el día está Bueno, llegan hasta acá Ah, pero mirá Hay una bicisenda Pero lo que pasa es que está cortada Evidentemente en algún momento ¿Cómo se hace para? Bueno, esto que estamos acá discurriendo es una bicisenda que evidentemente no tiene salida Y si tiene salida es para gente que no tenga ningún priorito en decir ¿Señor me permite cruzar? Creo que no Creo que no Bueno Para acá Bueno, no sé si es una bicisenda propiamente dicha porque no está en ningún Acá hay como una marca Pero al estar todos estos coches acá Medio como que Vamos a hacer la prueba Sí, Viajardo Soy José Viajardo y estoy yendo por Por acá Bueno, esto si no me equivoco lo que está a la izquierda es el Senard Pero Ahora, qué raro que no hagan una bicisenda o algo ¿Qué tal? Buen día Me parece que se me cortó A ver, vamos a tener que ir por allá Si es que se puede Con cuidado, para ambos lados Subite a la vereda Uy, viene gente Viene gente, viene gente Bueno, vamos a cortar porque